El almacén Roque Muñoz, ubicado en la avenida Libertad, próximo al cuartelito policial, fue saqueado por dos hombres antes de la medianoche de ayer. Según Roque Muñoz, propietario, los ladrones penetraron al establecimiento por el techo tras romper unos barrotos de hierro y sustrajeron diversas mercancías. Bueno, como decíamos, de forma consecutiva, en un periodo de menos de 30 días, hemos sido víctimas de dos robos que podamos percibir, porque a veces determinamos también que hay robo oculto. Y de forma extraña y que nos mueve a todos, los que robaron hace unos 15 días, en nuestro depósito, unos 15, 20 días, que confesaron cómo lo hicieron y de qué forma lo hicieron, hubo que soltarlo porque no se llevó el debido proceso a la hora de su arresto. Pero considerando esa parte y cómo hablaron ellos y cómo confesaron, la policía dice que ha solicitado por cuarta ocasión que se emita la orden de arresto para ellos expresar eso mismo, jóvenes. Y la jueza, no sé quién está encargada de emitir esa orden, aduce que no hubo testigo para ella emitirle esa orden. No obstante, ellos hayan confesado, esos jóvenes siguen sueltos. No dudamos que hayan sido ellos mismos que venían aquí de forma burlona, ya que son protegidos de la justicia. Porque evidentemente una persona que confiesa cómo lo hizo, qué forma lo hizo y qué fue que lo hizo, aún sigue suelto en la calle. NTN y Dalmis Arias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!